¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio 11 de Podcast MTG, un podcast de Premodern. Hoy vamos a hablar de un deck que considero que está muy poco jugado para lo competitivo que es. Competitivo, entendiendo lo que ya hemos hablado en más de una ocasión, que considero yo por ser competitivo en Premodern. No hay metagame, no excepto días contados, pero para esos días contados en los que sí puedes tener un poco más en cuenta lo que es el metagame, este deck, tal y como está el metagame a día de hoy, creo que es una opción más que considerable. Pyrostaticoad. Pyrostaticoad se basa en la interacción del juramento de druidas en Chapman por un mana verde y un incoloro. Cuando un jugador en su mantenimiento tenga menos criaturas que el rival, puede enseñar cartas de la biblioteca hasta enseñar una carta de criatura. Todas esas cartas van al cementerio y la criatura se pone en juego. En lo cual ya podemos empezar a hacernos la idea de que es un deck en el que jugaremos pocas criaturas. Y es así. En esta versión específica, que es RG, solo jugamos dos copias de main de Bloodfire Colossus. Bloodfire Colossus, por ocho manas, 6-6. Ahora verás. Por un mana rojo y sacrificarlo, hace seis puntos de daño a todas las criaturas y a todos los jugadores. Como podéis ver, es un bicho que lo que quiere es ver el mundo arder. Siempre y llanamente. Que al fin de cuentas es lo que nosotros también queremos, ver el mundo, considerando el mundo nuestro rival, arder. Esto nos puede incitar a coger un rol de jugador de Sly. Y en eso cimentamos el deck. Llevamos cuatro Nenim Balls. No necesita explicación. Tres Incinerates. Por dos manas, tres puntos de daño a cualquier cosa. Si es una criatura no se puede regenerar. Y dos Fire Blast. Por seis manas, cuatro puntos de daño a cualquier objetivo. Objetivo, que parece caro de jugar, pero puede sacrificar dos montañas en vez de pagar su coste. Solo con estos spells tenemos daño más que suficiente para matar a nuestro rival. Pero claro, eso implicaría robárnoslo todo y eso no siempre va a pasar. Para eso también tenemos el Pirostatic Pillar. Que por dos manas hace que cada vez que un jugador, lo de siempre, un jugador, no el oponente, un jugador, también te afecta a ti. Juega un hechizo de maná convertido tres o menos que hace dos daños. Y también llevamos Sulfuric Vortex. Que por tres manas, al principio de cada mantenimiento de cada jugador, le hace dos puntos de daño a ese jugador. Y aparte, y esta es una cosa tangencial pero buena, es que los jugadores no pueden ganar vidas. Con lo cual, esos ángeles exaltados, esas ferrenovadas, esos well-wishers, esos tejedores... No, Melocotones es el perforador... no me acuerdo su nombre. No sirven. A ver, no, iba a mirar si os lo podía decir, pero no, porque no lo tengo en el site. Esos valoz tampoco van a ganar vidas, con lo cual nuestro plan de ir a Sly se fortalece con estos dos enchantments. Para acabar de redondear nuestro plan de Sly tenemos dos pergamino maldito. Artefacto por un maná, pagando tres y sac... y tapeándolo, nombramos una carta. Enseñamos una carta al azar de nuestra mano y si esa carta coincide con el nombre que hemos dado, le hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. Este es nuestro plan de Sly, pero se complementa con el plan de control. Y el plan de control nos lo dan los Odd of Druids. Odd of Druids por un maná verde y un incoloro, al principio del mantenimiento de cada jugador, sigue siendo algo simétrico. No es solo para ti, es para los dos. Si ese jugador controla menos criaturas que el rival... Vamos a dejarnos cosas de Commander, aquí vamos a suponer que es solo uno contra uno, ¿de acuerdo? Enseñas cartas del principio de tu biblioteca hasta que enseñes una criatura. Pones esa criatura en juego y el resto de las cartas enseñadas en el cementerio. Como habéis visto, solucionamos dos criaturas. Así que, si activamos el oad, nos aseguraremos que saldrá un Bloodfire Colossus. Si nuestro plan de Sly ha estado yendo bien, el total de nuestras vidas va a ser superior al de nuestro rival. Y el Bloodfire Colossus no va a poder servir para finiquetar la partida, bien sea pegando, bien sea sacrificándolo y haciendo 6 puntos de daño a todo. Para redondear todo este plan de Control Sly, tenemos dos Gaian Blessings bastante necesarias, diría que mandatorias, en cualquier deck que juegue o haz. Que es por dos manas robas una carta. Y el jugador objetivo, recordad, y esto es más importante, lo que parece, es jugador objetivo, no tienes por qué hacértelo a ti. Normalmente querrás, pero habrán situaciones en las que, por ejemplo, Dredge Les Dredge tenga 3 Squish en el cementerio, o 2 Squish y un Crobican Horror, o alguna cosa así. Y querrás enviarlos de vuelta a la biblioteca para que no te genere más zombies, por ejemplo. O la Wonder y el Road of the Burn de Madness. O el Anger de Goblins. O las dos cartas que ha tirado nuestro rival de Reanimator con el Careful Studio al cementerio. Nos puede servir tanto para nosotros como para ellos. Tenedlo presente. Lo que hace es eso. Coges hasta 3 cartas de un cementerio y se barajan en su biblioteca. Pero lo más importante de esta carta es que si la Gaia's Blessing va al cementerio desde nuestra biblioteca, barajamos todo nuestro cementerio. Con lo cual, si activamos el Oath y cae una Gaia's Blessing junto con el Bloodfire Colossus, podremos poner el Bloodfire Colossus en juego y luego mezclar todo nuestro cementerio otra vez en la biblioteca. Y así no perdemos recursos y de hecho ganamos más daño directo, por ejemplo, para poder finiquitar la partida. Silvan Library en nuestro plan de control es bastante acertada porque nos permite seleccionar qué vamos a robar. Por dos manas en Chapman, al principio de la fase de robar. Robas dos cartas adicionales. Puedes robar dos cartas adicionales. Si lo haces, tienes que devolver dos de esas cartas al top de la biblioteca. Por cada carta de esas que no devuelvas, pagas cuatro vidas. Y para acabar de redondear todo esto, tenemos Pyroquinesis. Por si las criaturas del rival se nos están yendo de control. Querremos que tenga alguna criatura, así que deberemos activar el plan del Oath. Pero no querremos que tenga 13 criaturas, por ejemplo. O no querremos que todos los Goblins que nos hayan podido jugar sobrevivan y nos ataquen. O no querremos matar a un Warchief para que no tengan prisa. Etc, etc, etc. Para todo eso está la Pyroquinesis. Y todo esto, que son 33 cartas, empacado con 27 tierras. 9 básicas, 7 montañas y 2 fores. El deck es principalmente rojo y aparte quieres tener una cantidad saludable de montañas básicas para sacrificar al Fireblast. Y 2 fores para poder también buscarlos con las Wooded Foot Heals, de las que también jugamos 4. 4 Wastelands, para intentar evitar que las Manlands de nuestro oponente interfieran en nuestro plan. Y ahora entenderéis por qué digo eso. 3 Garplus and Forest. La Dual roja-verde del formato. Painland, por un mana rojo o verde. Si lo quieres en color o no pasa nada, no te hace daño. Y 7 Manlands. 4 Mirras Factory. Un clásico del formato. Y 3 Street of Village. Street of Village entra en juego tapeada, tapeando la que da un mana verde. Y por dos manás, verde en color o se convierte en un 3-3 verde. ¿Mono? No sabía que era mono. Nunca me había parado a mirar el tipo de criatura que es. Se ve que es un mono. Yo siempre le he dicho casita. Que ese 3-3 con arrollar hasta el final del turno, que todavía es una tierra. Este es nuestro main. Vamos a comentar un poco el site de esta versión. Y os comento cosas. Ya lo enlazamos directamente con cosas que me gustan y que no me gustan del deck. En el Cyborg encontramos 4 Black Bites para jugar contra Control. Son Control, Éstasis, Dex, Rifter, Landsteel, Tide. Es decir, cosas que quieran tener muchas cartas en la mano durante muchos turnos. Si en el turno 1 o turno 2 le podemos clavar alguno de estos, nos va a ayudar mucho en nuestro plan de slide. Dos Tormod Script para todos los decks que interactúan con el cementerio. Ya sabéis que yo no soy fan del horno Pirexiano. Me gusta más la Tormod Script. Y esta lista jugaba 2. Así que miel sobre hojuelas. En este deck sí que es verdad que la Pirexian puede ayudarte un poco más en tanto en cuanto sí que va a haber turnos en los que tengas maná. Pero sigo prefiriendo el efecto de quitar todo el cementerio. Gustos. Jugad como queráis, como siempre. Piro Blast, Red Elemental Blast, en un Splash de 3 a 1. A lo mejor yo lo haría 2 y 2. Pero bueno, por lo de siempre, Cabo Therapy, Medlimake. Si bien es cierto que en este deck en concreto tiene un pelín más de sentido, igual que en slide, jugar más de uno que de otro por el curso de scroll, sigo pensando que a lo mejor no es lo suficientemente poderosa esa razón como para no tener 4. O sea, 2 y 2. También os digo que si vais a tirar más por un tipo de este efecto que por el otro, si podéis, metáis más Piro Blast. Aparte que también se lleva mejor con el curso de scroll por el hecho de que si tú tiras un Piro Blast puedes hacer target a cualquier cosa, aunque no sea del color elegido, luego fallará y ya está. El Red Elemental Blast, si lo tienes en la mano y tú no tienes ningún target legal, se va a quedar enquistado en la mano. Hay una carta que no he hablado de ella en el main deck, perdonadme, es el Naturalizar. No hace falta que hable mucho de él, pero decir que lleva 3 copias para hacer frente a todas aquellas cosas que ya sabemos que se juegan en el formato. Es un formato de Artifacts y Enchantments. Llevar Naturalizar de main, excepto en Goblins. Lo siento, lo tenía que decir. Me parece una muy buena idea. En el site llevas el cuarto Naturalizar. Esto hace un total de 4, 7, 8, 9, 10. 10 cartas. Entran 5 cartas, 11 cartas, y quedan 4 cartas que son 4 criaturas diferentes de una copia cada una, supuestamente para entrar en función de la situación que creas afrontar. Contra decks muy agresivos, puedes entrar al Ravenous Ballot, bestia por 4 manás, lo sacrificas una bestia, ganas 4 vidas. El Space Weaver, 4 manás, 0, 0 que entrará con 3 contadores. Si pagas un maná y remueves un contador, hace un efecto FOC. Las criaturas no hacen daño de combate ese turno. Y si pagas 2 manás y remueves un contador, pones un contador más uno más uno en otra criatura. Normalmente se usa por el efecto niebla. Un Shark Phoenix, 5 manás, 2, 2, vuela. El Shark Phoenix, si lo sacrificas, hace 2 puntos de daño a todas las criaturas que no tengan volar. Y pagando 3 manás, 3 manás rojos, te lo devuelves a la mano. Solo durante tu Akip. Y Acroma. ¿Qué decir de Acroma? Aparte que el dibujo que han puesto es feísimo. Para mi gusto, lo siento. Fría de camisas, plancha huevos, 8 manas, 6, 6. La hemos visto en otros episodios. Creo que la hemos visto en otros episodios. Puede que no. Pues la presento. Ella es Acroma. Es 10. En este formato, fría de camisas y plancha huevos. Por 8 manás, un 6, 6. Que vuela. Tiene daño al primero. Vigilancia. Arrollar. Prisa. Protección contra negro. Y protección contra rojo. Casi nada. ¿Por qué he dicho que iba a enlazar directamente el sideboard con los planes de juego? Por estas 4 criaturas. Una cosa que cuando yo he estado mirando el deck y como yo he querido confeccionarlo. Estas 4 criaturas son 4 criaturas que pueden entrar en el deck. Pero para mi no en esta... En esta configuración de uno de cada. Hay un problema. Y es... Que hay pairings en los que los Swath of Druids son malos. Hay pairings en los que los Swath of Druids son malos. Cuando tú tienes tu... Cuando juegas contra bichos son buenísimos. Cuando no juegas contra bichos... No son tan buenos. Tirando a malos. Aparte aquí no jugamos blanco. No jugamos la carta blanca que te permite ponerle un espíritu al rival. Con lo cual... Si nuestro rival no juega a criaturas. O solo juega a mandlands. O solo pone tokens de decreto. Puede ser tarde. Y puede ser que te encuentres que no ganas. Te pierdes la partida porque tu único plan es el Oath. En ese plan, en las segundas partidas. A mi me gusta quitar los Bloodfire Colossus. Y meter todos los bichos que pueda. Aquí solo puedo meter un Rana Venus Baloth. Un Spade Weaver. Y... Siendo optimista, el Shark Fenix. Que ya son 5 manás. Ya 4 me parece pesadete. 5 se me hace muy gordo. Pero... Puede ser. Puede ser que lo entres. Hasta aquí, vale. Te lo puedo comprar. El Acroma no va a entrar ni de coña. El Acroma solo va a ser para cambiarlo contra pairings que tengan rojo y o negro. Mayoritariamente agresivos. Y contra los que mayoritariamente ya vamos relativamente bien. El Acroma con todo lo que me gusta yo aquí no la jugaría. Y estos 3 slots, poner uno de cada, a mi se me hace poco menos que subóptimo. Por decir un palabra inventado y que espero que se entienda. No creo que... Sobre todo si dejas los Oath dentro. Pero necesitas cambiar los Bloodfire. Porque las necesidades del pairing son diferentes. No creo que el Ravenous Ballad te ayude. Aparte, también te digo. Si dejas los Oath dentro. Y vas a meter algún otro... Otro bicho. Deberías sacar los Bloodfire Colossus. Porque en mi opinión y en mi experiencia. Si tienes más de un tipo de bicho. Dentro. A la hora de activar el Oath. Te vas a encontrar. Que vas a estar en una situación que... Por ejemplo. Metes el Ravenous. Estás bajo presión. Necesitas activar el Oath. Puedes activarlo. Y quieres que salga el Ravenous para poder hacer un Block a un Pile Driver. Y ganar 4 vidas. Y con eso ganar tiempo para poder seguir tirándole chispas a la cara. E intentar ganar la carrera. Pero te sale un Block a un Colossus. No estás en disposición de pagar esos 6 puntos de daño. Porque te mueres. Va a hacer un Chumblock pero no vas a ganar las 4 vidas adicionales. Con lo cual es posible que también te mueras. Y solo es uno. Con lo cual. Si lo tienes que tener en juego. Y el rival tiene más criaturas. No vas a poder volver a activar el Oath para conseguir otra criatura. Lo vas a poder activar para que caiga alguna Gaius Blessing si quedan en la biblioteca. Y reciclarlo todo. Pero no para conseguir otra criatura. Y tenerlas así diferentes. Pues vamos a lo mismo. Si metes el Ravenous y el Speck Weaver. A lo mejor quieres el Speck Weaver porque solo te sirve un efecto niebla. Y sale el Ravenous. O metes las 3 y ya ampliamos el... Ampliamos el rango de azarosidad. Uy, te has robado una. La única que llevas. Y ya no puedes hacer más con ello. Entonces, ¿qué haces? No sé. No considero que sea un plan que encaje con como yo veo el deck. Yo sinceramente esos 4 huecos los dedicaría a criaturas. Lo veo bien, pero los dedicaría a 2 criaturas y 2 tipos de criatura. O sea, los Ravenous Ballots me parecen muy bien. Aparte de por lo que he dicho antes, puedes jugarlos sin... En pairings en los que puedas quitar los Oath of Druids. Porque van a seguir estando ahí. Van a seguir siendo un dolorcito para tu rival. Si tu rival se quita una cierta cantidad de removal. Sobre todo de más removal. Y tú sigues pudiendo jugar tus Balots. Sacrificándolos. Activando... Jugando una Call of Blessing para volver a robarlo. A largo plazo. Y mientras vas pasando todo esto, le vas tirando alguna chispita. Vas atacando alguna vez con la tritop. Te puede servir ya para ganar. Y el otro que pondría... Es posible que fuese el Shark Phoenix. Porque el Shark Phoenix, pese a ser un efecto que se... Solapa mucho con el Bloodfire. No es exactamente lo mismo. Shark Phoenix no hace daño al rival. Solo le hace daño a las criaturas. Que vuele o no vuele. A día de hoy es relativamente poco importante. Contra Sleevers podría serlo. Y contra Sleevers a lo mejor sí que tienes que dejar el Bloodfire Colossus. Pero los otros textribales. O de... De extender la mesa y de Go Wild. Ninguno de ellos vuela. Ni elfos, ni soldados, ni goblins, ni tritones. No vuelan. Con lo cual... Puede ser que este sí que sea un buen añadido. Dos Shark Phoenix, dos Rhaunus Baloth. Creo que tiraría por ahí. Y el resto del Site me parece bastante bien. Los cuatro Backbikes me encantan. Los cuatro Reps están muy bien para forzar a... A que entren tus Spells. Sobre todo un Sulfuric Vortex o uno de los Druids. O la Sylvan Library contra un Pering con Azul en el que sabes que la partida va a ser muy larga. El cuarto Naturalizar también está bien. Pero estos Slots yo los... Lo que os digo. Yo los haría de otra manera. Y los haría de la manera que os he comentado. Sobre cómo afrontar partidas con este deck... Yo lo mejor que os puedo decir es que juguéis como si fuese una Slide. Una Slide Command Lunge. Vos no tenéis criaturas. Los primeros turnos van a ser más lentos. No vais a empezar de Chacal. No vais a empezar de Grim Lavamancer. Y eso está bien. Porque ese coste en los primeros turnos se ve recompensado en los turnos más avanzados. En los que ya Slay a lo mejor ha perdido un poco más de fuelle. Ya está con menos cartas en la mano. Le faltan esos seis o ocho últimos puntos en los que el rival ha estabilizado. Y esos son los puntos que o bien tú, Astray and Battle Bloodfire. O bien tus Manlands. O bien tus Sulfuric Vortex. Te ayudan a finiquitarlos y a ganar la partida. Los primeros turnos, eso. Como si fueras... Sobre todo si no sabes contra lo que juegas. Son como una Slide. Tú desarrollas tu juego poco a poco. Jugando tus cierras. Jugando tu Pirostatic Pillar. Depende del bicho que te juegue tirándole un Bolt o un Incinerate. Si desarrolla muchos bichos gastando una Piroquinesis en recuperar esa desventaja de mesa. Clavarle un Oath a cualquier deck que veas que juega bichos. Y que salga nuestro amigo Coloso y nos ayude a finiquitar la faena. ¿Cambia mucho esto? ¿Depende contra lo que juegues? No. Una de las principales razones que veo de por qué el deck no es tan ampliamente jugado como yo creía que lo sería. Es que no tiene... Que no tiene una dimensión muy grande a la hora de afrontar diferentes Pairings. O sea, tú tienes tu plan. Tú tienes tu plan. Que es quitarle las 20 vidas con chispas. Con enchantments. Y con manlands. Brutfair y Oath están aparte. Ayudan, pero no los considero aparte. Tus partidas van a ser relativamente... Relativamente... Iguales. No hay dos partidas iguales en Magic. Pero si juegas el deck durante bastante tiempo vas a encontrar ciertas similitudes, ciertos patrones que se van a repetir en el tiempo. Y eso está bien. Y te van a ayudar a poder dominar mejor el deck en una menor cantidad de tiempo. Y repito, eso está bien. Sobre todo si estás pensando en ir a un torneo en el que la posición final importa. Nacional. Open de Premodern de Granoyers. Cuñita. Cosas de ese estilo. Europeo. Nacional italiano. Bla, bla, bla. Pero si vas a ir a jugar a un torneo de tienda que van a durar cuatro rondas y tal, pues a lo mejor para mí no es el mejor deck en el que jugarlo. Porque para mí tiene pocas líneas de juego alternativas a la línea principal. Esto no es como con elfos, por ejemplo, que si turno uno juegas un bicho. Turno dos, depende del bicho que hayas jugado en el turno uno, tienes unas posibilidades u otras. Si he robado la cuna, se me hablen dos líneas de juego que en el turno anterior no había podido planear porque no tenía la cuna. O si las había planeado, pero no estaban en mente de jugarlas porque no tenía la cuna. Etc, etc, etc. Full English Breakfast. Depende de lo que me robe, pues tengo que buscar aquí, tengo que buscar allá. No. Este deck es mucho más Street Forward. Es mucho más... No me gusta la palabra lineal, pero lo voy a decir. Es mucho más lineal. Es mucho más... Enfocado a ganar las partidas de una manera. Y repito, eso no es para nada, para nada malo. De hecho, como ya he hecho unas cuantas veces, me extraña que se juegue lo poco que se juega. Porque me gusta mucho. El deck me gusta. El deck para cogerle un torneo y jugarlo es muy divertido. Y hay mucha gente que creerá que para jugarlo dos, tres o catorce torneos es muy divertido. Y es verdad. No para mí, pero sí para mucha gente. Si me habéis escuchado en este tiempo que llevo haciendo podcast, sabréis que mis opiniones son muy personales y muy mías. Para eso he venido, para hablar de mí. Es mentira. He venido para hablar de Premodern. Pero sed conscientes de que yo creo que es un muy buen deck y que no tendrás que calentarte demasiado la cabeza para llegar a dominarlo bien y que te va a dar buenos resultados. Creo que dentro de lo que podríamos llamar Premodern Competitivo, esto es más de lo que se le puede pedir a la mayoría de decks. Dicho todo esto, no quiero que penséis que no me gusta el deck o que no lo jugaría o que no lo recomendaría o nada así. Me gusta. El deck me gusta mucho. Y de hecho hay más de una persona a la que le he recomendado que juegue este deck porque creo que es algo que encaja en cómo le gusta jugar a Magic. De hecho, tengo el deck montado para que un amigo mío lo juegue. No os penséis que estoy hablando de un deck que considero malo ni mucho menos. Estoy hablando de un deck que, como he dicho al principio, considero que es un auténtico deckazo y que está muy infravalorado a día de hoy en el Premodern Postlantax que tenemos hoy. También quiero comentar un poquito por encima que yo nunca, nunca, sé cómo se ha ideado con este deck. Lo siento mucho, pero es así. No puedo ayudaros mucho porque el main me gusta tanto tal y como está para hacer lo que hace. Sé que hay cosas que son bastante claras de quitar, como por ejemplo, puedes quitar las 3 Pyroquinesis contra decks que no jueguen criaturas, pero ahí te puedes plantear directamente quitar todo el pack de 3 Pyroquinesis, 4 Oath y 2 Bloodfire Colossus, con lo cual tienes 9 cartas en las que puedes entrar los 4 Black Bites, los 4 Rete Elemental Blast si estás jugando contra azul y el cuarto Naturalizar si llevan enchantments. Cosas de este estilo si son relativamente fáciles. O en un pairing en el que sabes que no va a haber manera de activar el Oath, quitar los 4 Azoth Druid y meter, en mi caso, 2 Revenud Ballots y 2 Tormod Scrip, por ejemplo, o 2 de los Black Bites, o tal. Sumado a más cosas, es idear más cosas, pero no es algo en lo que... no es un deck con el que me sienta cómodo se ideando. Es encontrar el punto, es encontrar qué es lo que quieres o lo que no. Por cierto, ¿veis cómo no estoy nada cómodo se ideando con él? En ese pack que os he dicho 9 cartas podéis incluir las 2 Blessings, podéis, no os recomiendo que la hagáis, ni que no la hagáis, solo os digo que podéis y hacer hueco 2 cartas más, porque es verdad que una de las principales funciones que tiene el Callas Blessing, que es reciclar el cementerio cuando cae desde la biblioteca, si no hay Oath, no sirve. Sirve para reciclar nuestras cartas y robar una tierra, una carta, perdón, pero no es su función primaria realmente, con lo cual, si vais a quitar el pack de Oath, yo creo que debería ser eso, los Oath, las Blessings y los Bloodfire seguro, y si el otro no va a tener criaturas, que es por lo que estáis quitando los Oath, los Pyroquinesis también fuera, y hay que entrar a todo el fuego que hay en el cementerio, en el Cyborg, perdón, así los Black Bites, y a las criaturas que nos ayuden en el enfrentamiento que sean, sean los Shark Phoenix o sean los Revenus Balloth. Me gusta mucho jugar este deck, en el canal hay vídeos de un gran amigo mío, Joe Gallego, jugándolo, en la última sesión de testing que hicimos en Homoludicus Granoyers, en la que vemos cómo se enfrenta tanto a Goblins, en partida comentada, y a Elfos, en partida sin comentar. En esas dos rondas podemos ver cuál es el auténtico poder de este deck, los decks de criaturas. Los decks de criaturas es algo contra lo que puedes perder, obviamente, como todo, como siempre, pero son los decks con los que te vas a sentir más cómodo jugando. Es uno de esos decks en los que si ves que tu rival empieza de maná a la callo, tú miras tu mano y dices, bueno, tampoco es para tanto. O lo ves que empieza de maná verde, forest, no me salía, forest Llanowar, dices, bueno. Y puedes estar pensando, a ver si en el turno siguiente me baja el simbionte, y así me baja el simbionte, y con el simbionte en la pila le mato otro, se queda el simbionte solo, etc, etc, ya entendéis por dónde voy. O me baja, o no me baja el simbionte, pero me baja el kirion y otro bicho más, y le limpio toda la mesa, y ha perdido un land drop porque lo ha reciclado con el kirion. Son los perils en los que estáis más cómodos. Contra mid-range podéis estar relativamente cómodos, teniendo en cuenta que os van a tocar la mano. Creo que ahí es donde más vais a sufrir, jugando contra mid-range, porque es esa mezcla de presión y disrupción que puede hacer que tu plan se vaya al carete. Estoy pensando en derrog y estoy pensando en madness, disrupción de mano y disrupción de pila. Madness te con un par de bichos, le hace el counter al... A lo haz, le hace el counter a la piroquinesis, y ya te ha hecho 16 puntos de daño, y a la que baja otro bicho estás fuera. Puede pasar. O derrog hace tierradures, o tierraterapia. Segundo turno muro retro de la terapia, y te deja sin mano. Creo que esos son los pairings, junto con los que hablaré al final, con los que más vas a sufrir. Contra control, bueno, contra control, pues no vas a sufrir mucho, para bien o para mal, porque si bien tu plan de... o adobe druids es muy posible que no sirva de nada, sí que es verdad que tu plan de... tu plan de slide funciona muy bien. Si conseguimos colarle el cursor de scroll, la partida se pone muy de cara. Si tenemos una o dos manlands que le pueden ir limando vidas, la partida se pone muy de cara. Ir tirando chispas, ir tirando chispas. Reciclar con el Gaius Blessing, se te pone relativamente de cara, más luego apoyado en el side con los cuatro blackbys. Se te pone más de cara. La silba en libraria aquí ayuda mucho. Deciros que esta lista es una lista que no está muy cerrada, hay muchas cartas que están fijas, pero hay listas que juegan dos alba en libraria, hay listas que juegan cero, he cogido esta lista que jugaba uno, más corset de scroll, menos corset de scroll, una piroquinesis menos... Hay margen, no es una lista muy cerrada, hay como seis, siete slots con los que puedes jugar y adaptarla aún más si cabe a tu estilo de juego. Contra lo que no vas a poder adaptar la lista es contra los fast combo. Contra eso vas mal. Contra eso vas muy mal. Y cuando hablo de fast combo, pienso específicamente en reanimator. Contra reanimator, si te reanima un bicho de turno uno, turno dos, tu oaz puede llegar tarde. Sobre todo si estas son de draw. Puede llegar muy tarde el oaz. Tenemos las stormods para ayudar a eso en el cementerio, pero vas a seguir yendo lento. Full English Breakfast. No es fast combo per se, pero también te puede dar un... Te puede dar un susto gordo, porque no tienes removal directo. Tus... Tus removals son basados en el daño y mayoritariamente rojos. Si reanima... O sea, si pone en juego el metamorfo y pone el cementerio a croma, vas a pasarlo mal. Si pone el ángel iridiscente, vas a pasarlo menos mal, pero vas a seguir pasándolo mal. Y puede que a la carrera con el Bloodfire Colossus no llegues. Aparte de que si tiene a croma, el Bloodfire Colossus no lo matará, porque es una fuente roja. No lo olvidéis. Y aparte te puede matar a velocidad de instant. No sé, ese peirín también lo veo, complicado. Dreamholds. Dreamholds la cosa es muy dura. Dos, tres turnos. Si te comen los dos, tres primeros turnos, tu único out es tener el Pirostatic Pillar e intentar que con eso se haga daño. Y aparte, tener fuego en la mano, aunque esté escapeado, porque recordad que el Dreamholds también es simétrico. Y aprovechar todo eso para poder ganarle antes de que él te gane. Con Dreamholds tenemos la ventaja de que jugamos Gaia's Blessings de main. Pero ellos tienen formas de lidiar con ello. Algún día puede que hablemos de Dreamholds. Necesito aprender mejor cómo funciona ese deck para poder hablar de él con propiedad. Pero si llega el día en el canal os explicaré cómo ganar a Gaia's Blessings. Por ahora que sepáis que pueden ganar a Gaia's Blessings. Y ese creo que es el principal punto flojo de la baraja. Los combos muy muy rápidos. Y los decks que aunque pongan criaturas, también te metan presión con... Con el control de mano o el control de pila. Ahí puedes sufrir un poco más. Contra el resto de decks vas a sufrir. Pero vas a estar en una posición que seguramente pienses prefiero estar en este lado de la mesa que en el contrario. Para ir cerrando, yo os diría que es un deck que se juega poco. Se juega poco para lo efectivo que es realizando su plan. Y lo bueno que es su plan en el premódero de 2023. Pasado el baneo del Lantax. Y que no sé por qué no se juega más. Poco más. Si habéis llegado hasta aquí, gracias a todos. Cualquier cosa que querráis decirme cómo sidear. Si los bichos del site veis bien los que hay, pondréis otros. ¿Estáis de acuerdo conmigo en el split de 2 y 2 de Ravenous y Shard Phoenix? Decir lo malo que estoy haciendo podcast. Decirlo... Lo que sea. Estoy dispuesto a hablar con todos vosotros como siempre. De hecho esto, gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. ¡Go, go, go!